¡Gracias! ...en distancia, 15 mía náutica. Recto de la bomba, que les guía, el robot en el grado marco para evitar policía. ¡Gracias! 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 Levanta el Gestapo de la Unión de los Santos de Nueva América. ¡Gracias a los amigos, se les da cuenta de que el vuelo es tan corto y el control es aportado con el drone. Digo, los consideramos la libre inconveniente. Descubrimos que de bien uno o quince gramos para evitar policía arco. Levanta el Gestapo de la Unión del América, vamos a hacer la droga de la Unión del Últimus. La Marina de los Estados Unidos. El segundo máscara de la Fulca, North Carolina. Los contactos, ahora estado, 6-10-4-6-0. Cuatro, North Carolina, se embarca unidos de apoyo. Vamos hacia Aguas de Alcón, 35, para las nubes militares. Por el nombre de España, Irán. No me sugero, les ordeno, si en su curso, 15 grados norte, os ofrecemos obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de este buque y de la fuerza de esta coalición. Ustedes, presidente de este país, no vieron los tiempos de la Oclaz y esta coalición. Por favor, no me descanso inmediato de 3-4-0. Un camino. Ya las dos adversas alcanzarán. Somos dos personas. Cuentamos a rompernos nuestra comida, dos cervezas y un canario que ahora estamos viendo. Tenemos el apoyo de la cadena vial de la corrupción. y el canario de la emergencia policial. No nos dirigimos a ningún grado, ya que les hablamos de tierra firme. Estamos en el paro. Ah. 153 clísteres de la punta de Galicia. No tenemos ni la mala idea de que cuando estamos en el tranquilo, de paro, los españoles pueden tomar las medidas que consideren oportunas. Y desde la... ... para garantizar la seguridad del buque. Se va a tener un pie contra la roca. Por lo que volvemos a insistir. El motor... ... para garantizar la seguridad del buque. El motor... ... para garantizar la seguridad del buque. El motor... ... para garantizar la seguridad del buque. El motor... ... para garantizar la seguridad del buque.